¡Oh! 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 Dice que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, era lo que yo quería ¡Ay, ay, ay! Y era lo que yo quería ¡Ay, ay, ay! Y era lo que yo quería De cabrones como tú cabrona, tengo la talega llena De cabrones como tú cabrona, tengo la talega llena Cuando las quiera vender cabrona, a peso doy la docena Cuando las quiera vender cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Agua de las verdes mata cabrona, no llores porque me matas Agua de las verdes mata cabrona, no llores porque me matas Cuando te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gata Ay, 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 me gusta mirarte a gata Ay, 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 me gusta mirarte a gata Zapateadito, zapateadito En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo atordillo En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo atordillo Para mostrarlo seguido cabrona, como me enseñé contigo Para mostrarlo seguido cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Oye, esto fue tema mis amigos damas y caballeros, señoras y señores